Pasto Sintético, nuevos arcos de fútbol y cierre perimetral son las obras iniciales de la primera etapa de la remodelación del recinto deportivo El Peral de San Carlos en la comuna de El Tabo. Los terrenos fueron entregados este miércoles 7 de junio a la empresa Wolfic SPA, la que tendrá a cargo las obras que serán financiadas por el Fondo Regional de Inversión Local, el que considera una inversión de 150 millones de pesos. Al acto de entrega de los terrenos asistieron el alcalde Alfonso Muñoz, el concejal José Urrea y dirigentes tanto de la Junta de Vecinos como del Club Deportivo El Peral, quienes agradecieron emocionados el inicio de estas faenas que permitirán a esta institución disponer de un recinto acondicionado para poder desarrollar la práctica del fútbol y otras disciplinas que se puedan adaptar al recinto. Así lo explicó Alexis Cuadros, presidente de la institución Peralina. Acá donde crecimos, donde acompañamos a nuestros papás, donde vivió grandes emociones, independiente de los problemas que vivamos, aquí uno se acuerda cuando era niño, se olvida todo y algo bonito que le estemos dando más armas para el futuro, para los niños y para nosotros mismos, para seguir haciendo el deporte y sacar el flagelo de la droga y distintas cosas que hay cuando no están estos espacios, cuando no se invierten. Sin embargo, a pesar de esos momentos imborrables, se hizo necesario considerar una reestructuración de las instalaciones de la cancha El Peral y adecuarlas a las actuales condiciones del Estadio Municipal del Tabo y el Estadio Las Cruces, ambos recintos ya remodelados y empastados. El concejal José Urrea comentó que se esperaba hace muchos años una obra de esta envergadura. Sí, importante esta inversión que estamos haciendo juntamente con el alcalde CEPLA y también los concejales, son 150 millones aproximadamente en este terreno que se esperaba hace muchos años para nuestra gente del Club Deportivo El Peral. Así que contento, feliz y también recordar a alguien tan importante como Estotito Cuadra que estaría feliz hoy día recibiendo este nuevo estadio que van a tener aquí en la cancha del Club Deportivo El Peral. Finalmente, el alcalde Alfonso Muñoz fue quien destacó el hecho de que en los dos últimos años y durante su gestión se haya logrado hacer justicia e igualado la cancha al concretar los proyectos de mejoramiento del Estadio de El Tabo y de Las Cruces y ahora la cancha El Peral. Sí, indudablemente que es una gran oportunidad en mejorar la calidad de vida de los deportistas de la comuna y principalmente lo del sector sur, lo que es San Carlos y todos los lugares aledaños a esta cancha histórica, como se relataba hace un momento atrás, ahí se nombraron algunas personas que partieron en este club cuando esto era parte aún del Fundio El Peral. De acuerdo al cronograma de faenas, las obras iniciales de mejoramiento del recinto deberán estar en condiciones para su entrega a la comunidad en los próximos 65 días.